Un avión Airbus A320 de la compañía Germanwings que viajaba entre Barcelona y la ciudad alemana de Düsseldorf se estrelló este martes en los Alpes franceses. El gobierno de Francia no cree que haya supervivientes entre los 144 pasajeros y seis miembros de la tripulación. El Ministerio de Interior detalló que el aparato emitió una señal de emergencia cuando se encontraba a unos 5.000 pies de altura. La llamada de emergencia se registró a las 10.47 horas y el avión se estrelló muy rápido poco después. Cuando se produjo la llamada ya volaba a una altitud anormal que presagiaba el accidente. Vidalies informó que el avión se estrelló cuando cruzaba una zona con nieve inaccesible a los vehículos, pero que pudo ser sobrevolada por helicópteros. También añadió que las condiciones meteorológicas eran especialmente malas. Según el presidente francés François Hollande, a bordo viajaban pasajeros españoles, alemanes y probablemente turcos. La compañía Lufthansa, propietaria de la línea de bajo costo German Wings, dijo desconocer todavía las causas del accidente.